Este sábado a las 22 Me van a agradecer el consejo Sé parte de la mesa más elegante de la televisión Disfruta de una velada espléndida con todas las figuras de la actualidad Mesaza, re mesaza Y este domingo a las 13.15 Legendarios almuerzos, porque yo ya soy una leyenda Mirta te invita a disfrutar de un almuerzo único e irrepetible Viví un encuentro de lujo junto a grandes personalidades Mirta Legrand, brisa como nunca Prendete a la chiqui, prendete al 13 Sí señor